Hola que tal, soy Carlos Villeda, bienvenidos a Altero Huico Hoy es día de Astrofitum, continuamos con la segunda parte de estos videos Vamos a pasar estos hermosos Astrofitum a maceta Y a charolas, estos pequeños de acá Vamos a mostrar todo el proceso Primero que nada tenemos nuestra charola preparada ya con orificios Después colocamos una pequeña capa de tepojal No tan pequeño, para tapar los orificios Posteriormente le ponemos nuestro sustrato Para comenzar a repicar nuestras plántulas Estas que estoy acomodando aquí No tenían el tamaño suficiente para maceta de 3 pulgadas Que es la medida más pequeña que aquí manejamos Por lo tanto volvemos a pasar a la charola De la germinadora a la charola Para que continúen su desarrollo Repito, estas plántulas tienen 8 meses de edad 24 de junio del año 2020 fue cuando pusimos a germinar Y ya hay varias para maceta de 3 pulgadas La gran mayoría Algunas para maceta de 4 pulgadas Apartaremos las de mejor tamaño para que sean futuras plantas madres Será un proceso largo pero tendremos mucha planta madre para seguir obteniendo más semillas Tener más variabilidad genética Y que esto siga creciendo y creciendo Que no se estanque la producción Me apoyo con unas pinzas de disección Para poder manipular las raíces Sin lastimarlas Dejo una separación de aproximadamente 2 centímetros Porque estas de aquí Van a estar todavía en esta charola Unos Un mes y medio, dos meses Y después pasaremos a maceta Ya coloco así Dejo espacio entre cada planta Y después de haber acomodado todas Pongo otra capa de tepojal Más grueso Más grueso que el que usamos acá En la parte de abajo de la charola Y cubro esos surcos Principalmente esto es para no perder tanta humedad Que el sustrato no se seque tan rápido Porque este sustrato que utilizamos Tiene como un sustrato Como si no lo estoy ocupando aquí Y pues se reseca muy muy rápido Más dentro de los invernaderos Con la temperatura que hay Entonces para evitar tanta pérdida de humedad Coloco esta ligera capa de tepojal Bien Ahora pasemos a las macetas Una maceta de 3 pulgadas A estas previamente ya les coloqué tepojal Pero les voy a mostrar Todas las macetas Para evitar que se pierda el sustrato Se vaya por los orificios Colocamos esta capa de tepojal De un centímetro a lo mucho Lo suficiente para Que el sustrato no se escape Y podamos cubrir esos orificios Ahora después de colocar el sustrato El tepojal Pasamos al sustrato Este es un sustrato preparado De 30% composta El otro 50% es tepojal mediano Que es este de aquí Y 20% un tepojal La medida más pequeña Que aquí manejamos Que es la que se mezcla Con la composta Y el tepojal mediano Es el mismo que ocupe Para la base de las charolas Entonces coloco Sustrato Coloco mi planta Lo voy a hacer un poquito más lento En la siguiente planta Que pase a maceta Pero primero quiero mostrarles Que al final Coloco una pequeña capa De tepojal Para la misma razón Que con las charolas Para evitar que se pierda Mucha humedad Y pues ya queda lista Mi planta De nuevo De nuevo El mismo proceso Pero más lento Ya cubrí la parte de abajo Pongo un poco de sustrato Lo distribuyo bien Tomo mi planta Y la coloco Al centro de la maceta El centro de mi planta Debe estar Al centro de la maceta ¿Para qué? Para que cuando vaya creciendo Para que se va Va a ir desarrollando Crezca Perfecto Y no esté chocando Con los bordes De la maceta Si yo la trasplanto chueca La coloco aquí Así Va a chocar Cuando vaya creciendo Va a chocar Con esta parte Muy pronto Y acá va a quedar Todo este espacio Entonces va a ser un desperdicio Y pues va a carecer De estética Y no va a quedar muy bien Mi planta Luego si se dan cuenta Aquí hay una pestaña Hasta esa pestaña que tiene mi maceta Voy a colocar el sustrato De esta forma Y voy a dejarlo Un medio centímetro O tres milímetros Debajo del borde De la maceta Hasta ahí va a quedar Mi sustrato Lo compacto un poco No mucho Con el riego Se va a ir compactando No debemos compactar mucho También para no asfixiar Las raíces de nuestras plantas Y puedan distribuirse En el sustrato Adecuadamente Y después cubro Con la capa De tepojal grueso Y queda lista Mi planta Hace unos días Subimos un video De estas generaciones Germinadoras Donde están Estos gastrofitum Y muchos suscriptores Nos hicieron Varias preguntas Como por ejemplo Cada cuanto la regamos Que sustrato tienen Si fertilizamos O abonamos En el caso De las germinadoras No lo comenté En el video anterior Porque hace muchísimo calor Ahí Y pues Ya estábamos Este Sudando ya Decidí mejor comentarlo Aquí Porque Hace muchísimo calor Ahí La temperatura Es muy muy alta Es la adecuada Para que estas plantas Germinen Pero si es muy alto Entonces No recomiendo Pasar mucho tiempo Ahí Pero si Este No Exactamente No hemos tomado La temperatura Pero yo calculo Que debe estar Entre los 32 32 Y 37 Grados Por lo menos Al mediodía Que es cuando Más Más intenso Está el calor ¿Qué sustrato Ocupamos? Pues prácticamente El mismo Que este Pero No tan Grande El tepojal Ocupamos La medida Más pequeña Y lo mezclamos Con composta Ahí es 50-50 50% composta 50% Tepojal Lo esterilizamos Y lo colocamos Ahí en las germinadoras Después de colocar El sustrato Colocamos Otra capa De este tamaño Aproximadamente De uno o dos De un centímetro Más o menos Una capa ligera De la misma forma Que cubrí la charola Igual Una capa ligera De este tepojal Y posteriormente Echamos la semilla Ya hemos mostrado En varios videos Anteriores Cómo echamos la semilla Y Pues Ahí la La dejamos Este El riego La primer semana Regamos dos veces Al día Porque Si está muy intenso El calor Hidratamos Muy bien El sustrato Y las semillas Y en esa Primer semana A los Dos o tres días Ya están Este Ya empezamos A ver Algunas plántulas Es rápido El procedimiento Y no No hay forma De De Más bien No debemos Perder la humedad Ahí Por lo tanto En el próximo mes Después de haber Puesto La semilla A germinar Seguimos regando Pero solamente Una vez al día Y el riego Es mínimo Es casi nada Es solamente Una rociada Simple y sencillamente Para que no se pierda La humedad En el sustrato Y las plantas Puedan resistir La temperatura Porque en verdad Es muy Muy intenso El calor Que ahí se siente Entonces Las condiciones Están dadas Para ese desarrollo Entonces Por lo tanto Nosotros No fertilizamos No fertilizamos Ni en las germinadoras Ni en las plantas No utilizamos Ningún químico Porque En primera Pues yo no estoy de acuerdo A mi no me agradan Los insecticidas No me agradan Usar nada De químicos Creo que ya tenemos Bastante de eso En nuestro ambiente Y Trabajamos para evitar El uso de ello Y si llegamos a usar Insecticidas Si la verdad Es que si Cuando ya Presentan plaga Algunas plantas Y como son muchísimas Las plantas Que tenemos aquí Pues No Ningún remedio casero Nos funcionaría Entonces Tenemos que aplicar El químico Pero lo evitamos Entonces En este caso Nuestro sustrato Es Esta composta Nos ha resultado Muy buena Por lo tanto No tenemos La necesidad De usar ningún químico Ningún fertilizante No sé De los más Famosos Más comunes Que es el Peters No No usamos Ningún fertilizante Simple y sencillamente El sustrato En el caso De las germinadoras Un riego Leve Pero constante Para mantener Bien la La humedad Ahí en las germinadoras Y pues La temperatura Está Muy Bien combinado Ahí los Las condiciones En el Invernadero Y los resultados Pues son Muy buenos Afortunadamente Entonces No hay No hay necesidad De De usar Este Fertilizante Y pues Vean Son bastantes Plántulas Es un Proceso Que va a tomar Dos o tres días Limpiar toda la germinadora Y dejarla lista ¿Por qué? Porque ya estamos En el mes de marzo Ya tenemos que empezar A germinar La próxima El resto De la semilla Esta temporada Que ya va a empezar La primavera Entonces ya Ya se nos viene El tiempo encima Y debemos Poner a germinar Lo Lo nuevo Entonces Esta es la segunda parte Tendremos una tercera Donde hablaremos Del riego Que les damos Posteriormente Al Al Este Después de Transplantarlas El riego Que les damos Como las acomodamos Dentro del Invernadero Y En un futuro Esperen a ver Tenemos un video Muy bueno Preparado Con las plantas Madre De esta hermosa Especie Por el momento Es todo Muchas gracias Por vernos Si les gusto El video Por favor Denle like Compartan Suscríbanse A nuestro canal Se los agradeceré Muchísimo Y ya lo saben Información sobre Cactus y suculentas Aquí En viverotero Huico